...de dos descargas de pistola Taser, tras presuntamente agredir a dos oficiales a la policía. Daniel Benítez está en vivo desde el lugar del incidente y nos trae nuevos detalles. ¿Qué se sabe a esta hora, Daniel? Cuéntanos. Sí, muy buenas noches, Félix. Alejandra, a esta hora se conoce que la joven está atrás de las rejas. Su madre defiende que ella es bipolar y está en plena crisis, mientras sus vecinos, con los cuales conversamos esta noche, alegan que desde hace varias semanas su salud mental se ha debilitado, producto de la muerte de su esposo. En el estómago, ahora mismo, otra vez. Al menos tres oficiales se necesitaron para inmovilizar a Maleidis Valdés, una mujer de 35 años de edad y residente en Jaya Lía, quien recibió hoy dos descargas de Taser. ¡No te lo vas! ¡No te lo vas! ¡No te lo prendo! ¡No te lo prendo! ¡No te lo prendo! En el estómago, no te lo prendo. La situación se desencadenó tras el arribo de los agentes a un edificio en la 11 avenida del Oeste y la 26 calle, donde Valdés se encontraba bastante alterada. ¡No te lo prendo! 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 Un oficial sangraba por su nariz y otra mostraba heridas en su cuerpo. ¡Oye! ¡No te lo prendo! ¡No te lo prendo! ¡No te lo prendo! ¡No te lo prendo! Americanoticias conversó con la madre de Amaleidis, quien el 12 de febrero perdió a su esposo en un accidente de tránsito, un incidente de lo cual ella no se ha recuperado. La preocupación mía es que ella vuelva de nuevo a una depresión allí o se vuelva a alterar con aquellas personas que están allí que no saben su condición médica porque nadie sabe su condición médica. Episodios como este, según sus vecinos, no son nuevos. ¿No es primera vez que esto sucede con ella? Yo dos veces, dos veces, ya dos veces que paso. Corría para allá y para acá debido, parece que, al problema que tuvo con su esposo. Se desquició y los nervios parece que la han traído a eso. Me dio mucha tristeza porque es una persona enferma que le hayan caído arriba y le hayan jorobado el brazo. No estoy de acuerdo con eso. Amaleidi se encuentra a esta hora tras las rejas y según su madre se le presentarán cargos criminales. Mientras en su apartamento le espera una orden de desalojo. Ahí está como un corriente presa, una detenida normal, donde ahí se me puede alterar de nuevo y sabe yo, se vuelve a cometer una locura con alguien que la quiere agredir porque no tiene conocimiento de la otra persona, que ella es una persona va a ir por. Y América Noticias esta noche intentó comunicarse con la policía de Jaya Lía para tener su reacción en este caso y no nos fue posible. La familia de Valdés nos ha dicho que ella enfrenta una fianza de 5 mil dólares y mañana comparecerá ante un juez. Desde Jaya Lía, en vivo, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más de América Noticias. Gracias.